En la clase florece la idea como un sol que levanta la sien Y en las manos el lápiz recrea la esperanza que abre el saber Va cantando en nosotros la vida, por el futuro la dicha y la paz Que el liceo industrial llevaremos en el alma con cariño sin par Del talento en ingenioso vuelo, el trabajo ha vertido su luz Y ofrecemos a la faz desde el suelo, nuestro esfuerzo, entusiasmo y virtud Transformamos la noble tarea con docentes que van a enseñar Primavera de niños que vuelan al Ignacio Domenico a estudiar Va cantando en nosotros la vida, por el futuro la dicha y la paz Que el liceo industrial llevaremos en el alma con cariño sin par Del talento en ingenioso vuelo, el trabajo ha vertido su luz Y ofrecemos a la faz desde el suelo, nuestro esfuerzo, entusiasmo y virtud Nuestro esfuerzo, entusiasmo y virtud El talento en ingenioso vuelo, el trabajo ha vertido su luz El talento en iscrição y virtud El talento en gebru del東 give de caderno en ingenioso vuelo, el trabajo ha rotoOL Dec en neve meses,aletios, networks, etc. Gracias.